Tenemos que ir ahora a Mechi Mora. Mercedes Mora está trabajando en Villa Luz Uriaga. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes cómo golpean a empleados de una verdulería para robarle. Hoy hay mucha hazaña contra aquellas personas que son laburantes, que de repente no se resisten. Ponemos las imágenes, por favor. Una vez más, en el contexto de un delito que se da a diario y en cuestión de segundos, en donde se bajan de un auto, en donde la emprenden contra los trabajadores, como decimos siempre, la Argentina que labura frente a estos delincuentes, lluvia torrencial. Y ahora van a ver cómo, para robar, empiezan a golpear a estos empleados. Ahí está, sigan la secuencia. Esto pasa a diario. Pobres contra pobres, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Pero delincuentes violentos que son capaces de matar si uno se resiste. Ahí están, se bajan y rápidamente... Observen ustedes cómo huyen los laburantes, se agarran a trompadas, intentan resistirse. Esto te puede costar la vida. En el medio de la calle te pueden atropellar. Uno hace lo que puede, más que lo que quiere. A veces uno reacciona de esta manera, intentando enfrentarse con los delincuentes. Pero claro, sos el que peor la puede pasar, porque con un tiro ellos solucionan todo, ¿no? Sí, y después aparece que es un arma impropia, porque después cuando aparece en la investigación penal, aparece que era un arma de juguete. Sí. A ver, Mercedes Mora está con el dueño de la verdulería. Mercedes, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Guille. ¿Cómo estás? Exactamente, vamos a hablar con Ulises en minutos nada más, que es el empleado que trata de defender lo que tiene como puede. Era mediodía en una verdulería que tengamos sentido común, ¿no? ¿Y cuánto puede tener en efectivo una verdulería? La gente se mueve mucho con billeteras virtuales. Plena tormenta, porque venimos de días de lluvia, poca gente en la calle. ¿Qué tanto le iban a sacar? La verdad es que no había mucho para llevarse, pero así todo, vos le robás este local y también le desarmás el ingreso que tiene de dinero y que vive tres familias por lo menos de este trabajo. Entonces salieron a defenderse con lo que tenían y como podían, porque además, la verdad es que en el barrio no es la primera vez que venimos. De hecho, estuvimos en algún momento hablando con ellos por situaciones de inseguridad que se le daban a vecinos. Bueno, esta vez, lamentablemente, le termina tocando a ellos, me voy a ir acercando a Ulises, ¿qué tal? Buen día. Primero preguntarte cómo estás, porque la verdad es que han sido muy violentos, los golpearon, los amenazaron. Claro, estoy asustado, más que nada, porque el golpe no fue tan grave para mí, por suerte no fue nada grave para mí, pero estoy bien. Para identificarte en estas imágenes que nosotros tenemos, Ulises es la persona, ustedes ven que hay alguien que enfrenta a un delincuente, que incluso sigue hasta unas bolsas de materiales y después se suma una persona tratando de ayudar. Vos saliste a ayudar a tu compañero, sos quien se suma a esa pelea y entre ustedes dos tratan de retener a este delincuente. Claro, quise ayudarlo porque lo vi indefenso. ¿Estaba armado el delincuente? Claro, yo pensé que estaba armado, pero al final no estaba armado, por suerte no estaba armado, porque si no hubiese sido más grave. Yo lo fui a ayudar porque es mi amigo, mi jefe. Claro que sí. Hace años, bueno, hace un año lo conozco y le tengo mucho cariño y lo fui a ayudar. Y cuando quisimos agarrar al delincuente para retenerlo y no sé, que la policía haga algo, no pudimos porque hacía mucha fuerza el chico, que el chico era muy joven. ¿Lo viste muy joven? Muy joven era. Me daba pena cuando gritaba, no hice nada, no hice nada. ¿Eso decía? Claro, no hice nada, decía. Y él había hecho algo que era pegarle a mi jefe. Sí, claro. Y aparte, después también se ve como las personas que vinieron con él, los otros delincuentes, dan vuelta en U y lo van a rescatar. ¿En esa situación sí los amenazan con arma? Claro, en esa situación sí. Disparan a matar, porque literalmente apuntaban a la cabeza, no sé, al cuerpo, al torso. ¿Qué pasó? Dispararon y no salió la bala. No salió la bala, porque no sé por qué. Es un milagro, sí, la verdad que sí. Ahora, salieron a defender el trabajo, el poco dinero que se puede hacer durante el día. ¿Es la desesperación de que los tengan de punto todos los días? ¿Por qué salieron así? Sí. Y la verdad que no sé por qué vinieron, porque acá, la verdad, ese día jueves, ayer, un día lluvioso, no vendimos tanto. Claro. Se habrán llevado, no sé, 50 mil pesos y los dos celulares que estaban medio ya para tirar. Sí, sí. Y se llevaron eso y no se llevaron las balanzas o nada, solo vinieron a pegarnos. El efectivo que tenían. Ulises, mira, me voy a acomodar por acá y te pido si te pones este retorno para que puedas conversar con Guille Andino, que ya te está escuchando. Hola, Ulises. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno. Hola. Todo bien. En principio, Ulises, lo que te puedo decir es, te felicito por tu valentía, pero la verdad que a veces hay cuestiones que son temerarias porque a vos te podrían haber matado, ¿no? Vos pusiste el pecho por tu jefe y por tu laburo, por tu verdulería. ¿Por qué lo hiciste? Yo lo hice para ayudar a mi jefe y, no sé, hacer algo con el chico para saber quién nos mandó, por qué vinieron a robarnos a nosotros, que somos laburantes. Y la verdad que trabajamos todos los días para ganar un poco de plata y nada más. Ellos que salen a robar, no sé, para ganar plata fácil. Y la verdad, acá estamos buscando gente para laburar y no viene nadie. No viene nadie. Yo te escucho, Ulises. No quieren trabajar. Sin conocerte, me da la sensación que sos un buen pibe, que laburás. ¿Cuánto hace que laburás allí? Sí. Acá estoy hace un año y cuatro meses, más o menos. Sin faltar todos los días. Vengo, vengo, vengo todos los días. Porque yo necesito la plata, necesito alimentar en mi familia. Y por suerte no tengo hijos, pero quiero ayudar a mi mamá, a mi hermano que está estudiando y eso. Y cuando te pasan estas cosas, que vos ves, como decimos siempre, las dos argentinas, la de estos delincuentes, estas ratas que andan dando vueltas, que se los ve pasar y vuelven porque dicen, ataquemos esta verdulería, verdulería de gente humilde, verdulería de barrio. ¿Qué pensás de estos que tienen tu misma edad y que actúan de esta manera? Que la gente ahora quiere plata fácil, no quiere trabajar, no quiere adentrarse temprano para conseguir plata, quieren hacerlo fácil. ¿Por qué se creó esta mentalidad? ¿Por qué crees que pasa esto? Es la cultura. No sé, ahora está de moda hacer esas cosas, no sé, viste que acá en la plaza le roban a cada rato, salen con las motos a demostrar las motos, no sé qué. Las motos robadas. Las motos robadas, no sé, porque esa gente no... una moto ¿cuánto vale? 5 o 6 millones. Y la verdad que ni yo ni mis compañeros allá en el supermercado no pueden cooperar en la moto, no se pueden permitir. Y esa gente anda con motos de 6 millones. ¿Qué te dijo tu jefe, Ulises? Y salen a robar. El jefe me dijo que me quede tranquilo, que ya vamos a... vamos a hacer algo acá, vamos a poner cámara, vamos a estar un poco más tranquilos. Capaz la cámara nos ayude un poco, no sé, como persuasión hacia los clientes, hacia la gente que viene, que vea que está grabado. Mira, a ver, te soy sincero, no quiero bajarte el alivio, pero lamentablemente se ha demostrado que las cámaras lo único que hacen es reportar lo que pasa, pero después los delincuentes ya ni siquiera le temen a que una cámara los esté tomando, porque la ven fácil, aún disparando y matando, porque salen puestos, porque salen drogados, por esta cultura que vos decías que se sembró muchos años de estar más al lado del delincuente que de la víctima, qué sé yo, por tantas cosas que hay que revertir en la Argentina. Hay muchas bandas de estas que glorifican las armas, que salen en las redes. Yo quiero más Ulises, yo quiero más gente como vos. El argentino de bien quiere mucha más gente como vos, que esta porquería que anda dando vueltas. Pero, nada, es una decisión que te verá tomar tu jefe, sí. Sí, Ulises, estábamos mirando las imágenes esas que contabas que tenías con tu jefe a ese chico, y cuando sacan el arma, cuando las volviste a ver, ¿qué sentiste? Porque me imagino que vos, que un pie que se levanta todos los días temprano, que va a trabajar, ahora cuando las ves, en ese momento reaccionaste, pero ahora cuando las ves, ¿harías lo mismo? La verdad que no haría lo mismo. Ayer lo hice porque estaba mi jefe, no sé, temía por la vida de él. Él es el que me da de trabajar y me ayuda en algunas cosas. Y, no sé, no lo haría de nuevo, la verdad, y no lo hagan porque es una mala idea. Porque, no, te puede lastimar una bala, te puede hacer daño. Lo hiciste en agradecimiento al tipo que te da trabajo. Sí, él me ayuda bastante. Es un buen patrón, es un buen amigo, es un buen compañero y le agradezco que me dé trabajo. Sí, Débora. Honraste en realidad la lealtad, obraste con lealtad. Él te da trabajo y vos no te ni siquiera te detuviste a pensar en no reaccionar. Era algo, una reacción casi instintiva. Pero te hago una pregunta. Ustedes, como verdulería, a su vez, tienen gente a la que le deben porque compran los productos. ¿Esto les afecta la cadena de pagos? O sea, yo sé que vos trabajás ahí, pero también deberás saber qué días son los de mayor facturación y cuándo vienen en la entrega de mercaderías, cuándo vienen a cobrar. ¿Cómo les afectó a la verdulería en general esto? Más allá de lo emocional. Este robo, no sé si nos afecta en la economía de la verdulería porque, por suerte, no nos robaron, no sé, las balanzas que valen bastante, valen bastante, no sé, no nos rompieron la heladera que es muy cara. No sé a qué vinieron los delincuentes porque no nos robaron. Hay un poco de efectivo. Claro, un poquito de efectivo y los celulares que los usábamos para comunicarnos con mi jefe, con las transferencias y esas cosas. Y a generarles mucho miedo. Esos celulares ya no sirven porque están... A generar mucho miedo porque estos celulares están bloqueados, no sirven. Bueno, igual te felicito, me parece que fue un acto amoroso y sí, no tenés que hacerlo porque te puede costar la vida. Claro. Sí. Bueno, él le aconsejó, ¿no? De hecho, que los demás no lo hagan. Sí. Ulises, gracias por este contacto. ¿Hicieron la denuncia? Sí, hicimos la denuncia. Nos dijeron que nos quedemos tranquilos, que iban a hacer algo al respecto y... Sí. Bueno, espero que hagan algo. Que se queden tranquilos. Aquellos que no ponen prevención, que no van antes de los hechos, sino que actúan después, te dicen que se queden tranquilos. Yo entiendo que hay mucha policía que labura bien, que es un tema de logística, que a veces no alcanzan las herramientas, pero vayamos un poquito antes. Porque seguramente este era un auto robado, bueno, y muchas cuestiones concernientes a este tipo de robos que ocurren en segundos, pero que pueden dejar vidas en la calle. Ulises, te mandamos un abrazo. Y esta... Sí, cerramos. Quiero agregar una cosa más, que en esta cuadra pasa muchas cosas y la policía la verdad que no hace nada. Ya saben que hay muchos robos acá. La señora vino un par de veces a un chico que le dispararon, lo lastimaron. Acá, a media cuadra, hubo un tiroteo también. En el chino roban seguido a la gente que pasa. Sí, hay muchos negocios. La policía sabe que en negocios hay plata y gente que necesita comprar tiene plata y... No hacen nada las policías. Casi como que nos lleva a pensar que hay una zona liberada. No lo estamos afirmando, pero por lo que describís y por lo fácil que es, muchachos, pónganse las pilas, ¿no? En esa cuadra. Ulises, muchas gracias. Gracias, Meche. Igual cosa, volvemos hoy más testimonios de allí. Dale. Sí, claro, por supuesto. Hasta luego. Bueno.